Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de la Copa Industrial, que en este 2022 se realizó con éxito. Un buen balance arrojó la organización de la Copa Industrial realizada este año, donde participaron 16 equipos institucionales de la localidad. Bueno, para este año tuvimos 16 equipos, en un torno como siempre a muerte súbita. Gracias a Dios las inscripciones se agotaron en menos del tiempo posible, se nos quedaron los equipos por fuera. Hicimos la Copa de forma institucional, ese fue un valor agregado muy bueno. Solamente tuvimos un equipo que no fue institucional, que fue Champions, que era el campeón del año anterior. Muy bueno el balance en cuanto a todas las competencias. El nivel de juego estuvo bueno, se disminuyó un poco al ser institucional, pero sin embargo hubo partidos muy emocionantes. Muy buena afluencia de público y la verdad seguimos con una Copa que sigue con un gran renombre y a la cual la gente está constantemente averiguando por la época que se hace para participar de ella. La jornada final fue vibrante, donde el equipo Champions se consagró campeón imponiéndose 4x1 frente al equipo de la Alcaldía de Deportes, antes lleno total en el Coliseo Municipal. Tuvimos una final espectacular entre los equipos de Champions, que fue el campeón anterior, y el equipo de Alcaldía de Deportes, encabezado por el director del Inder. Empieza el partido con muy buenas llegadas en ambos arcos, el primer tiempo queda 0-0. Empezamos el segundo tiempo y el equipo de Champions marca un gol, pero a los pocos minutos el equipo de Alcaldía de Deportes empata el partido. Se puso muy emocionante. La desventaja fue que el equipo de Alcaldía de Deportes no contaba con uno de sus jugadores estrella, tuvo que viajar por algún inconveniente, y eso le restó a ellos puntos porque no pudieron hacer cambios, entonces empezaron a agotarse y ya el equipo de Champions con ese gran poderío que tiene y la gran calidad de sus jugadores empezaron a alcanzar al otro equipo y ya pusieron al marcador a su favor. Y el partido termina 4-1, pero en un partido muy bueno, o sea, hubo muy buenas llegadas de lado y lado, un partido muy emocionante, con el Coliseo totalmente abarrotado, se nos cae a esta gente por fuera, entonces ese balance de juego y de asistencia del público es excelente. Para el próximo año se espera seguir potenciando la Copa Industrial desde el buen nivel y la integración de la comunidad. Invitamos a todas las instituciones, a los gremios, a la gente que le gusta el fútbol de salón, para que el próximo año nos acompañen de esta sensacional Copa, en la vigésima segunda versión, ya van a ser 22 años de la realización de esta Copa Industrial de fútbol de salón, que cuenta con un gran renombre y queremos que siga siendo una de las mejores y que tenga esa gran aceptación de todo el público suzaneño y seguir contribuyendo al deporte en el municipio y dándole esa proyección institucional a nuestro colegio.